Bueno, me estoy grabando el mismo día, por si me siguen escuchando enfermo Para pues de una vez tener gameplays ya grabados y yo poder pues reposar Ya pasé el nivel D y me di cuenta que en varias estuve super mal Y unas eran muy obvias, solo que por estar enfermo no me podía concentrar del todo bien Así que vamos a ver como me va ahora Es que siempre, no se si han dado cuenta que siempre estoy así como que no le di click o algo así Y es que tengo el juego abierto y empiezo a grabar con Camtasia Y como que me saca, se podría decir del juego Y los botones Z, X, Z y U, V no me funcionan, tengo que darle click a la pantalla Para que se active el juego por así decirlo Este, ajá, no puedo leer porque sigo enfermo de la garganta Nivel C A ver como me va en este Intenten hacer un examen, si han intentado hacer un examen enfermo y sienten que las palabras se revuelven Pues me entenderán Es lo mismo, dicen lo mismo Espera un minuto, no me expongo Lo que serían Aquí en mi libreta para anotarlo Voy por el 11 Ay, ay, ay Escuché mi grabación del video anterior y casi no se escucha Bueno En mi voz, casi no me escucho Pero se ve que por los Por el micrófono se escucha perfecto Pero bueno ¿De qué tipo es el ataque? Con lo de cola férrea, ¿no? Este era ataque tipo acero Y yo poniéndole tipo normal Vamos Así que A ver Corte furia Ese sí es ataque normal ¿Qué pareja de líderes de gimnasia no proviene de la misma región? ¿Qué? No proviene de la misma región ¿Cómo que no proviene de la misma región? Norman y Candela Norman No Adial Adalia Erika y Morty ¿Qué pareja de líderes de gimnasia no proviene de la...? Ah, ya Pegaso y Fredo Son creo que de la misma región No, no es de la misma región O sí O sí son de la misma región Erika y Morty No creo que es Erika Pero Morty es De los fantasmas Adalia Adalia Y Willy iertos Santas Canelas No, pues vamos a empezar mal Candela ¿Quién es Candela? No sé, es normal No sé ¿Qué efecto tiene el ataque refuerzo? Recupera puntos de salud Recupera puntos de poder ¿Cuántas especies de Pokémon existen en el mundo? Yo voy a responder la de Porque antes decían 150 Aún no hay más que ver Y se nota que se retomaron en serio La de Yo voy a responder la de Me vale ¿Qué ataque es super efectivo contra Charizard? Ni idea Hidrabomba ¿Qué objeto se entrega tras ganar al líder de Gimnasio de Santares? ¿Qué objeto se entrega tras ganar al líder de Gimnasio de Santares? ¿Quién es el de los dragones, no? Antares Ah, no Ciudad de Antares es la de nieve Sí, ¿no? Antares Antares Ciudad polar No, Anel Estoy equivocado Por la sombra Sí, Kiko Me lo da Fer ¿Qué ataque es poco efectivo contra Gyarados? ¿Qué ataque es poco efectivo contra Gyarados? Golpe roca Jeje ¿Qué piedra se utiliza para transformar al Pikachu en Picablo? Piedra truina Ninguna de las anteriores ¿Cuál de estas parejas de Pokémon? ¿No se consideran enemigos naturales? Pinsir y Heracross Son enemigos Lugia y Ho Enemigos Flaidum Skyleaf Enemigos Sangus ¿Eh? ¿No se consideran enemigos naturales? Sangus y Cevipers Sí Flaidum y Skyleaf También Lugia y Ho Y Pinsir y Heracross También O eso me acuerdo haberlo visto en el anime Seguro Pinsir y Heracross me están mintiendo No, pero Skyleaf es una evolución Creo que me parece de Farfetch Y pues Flyden y Skyleaf se llevan mal Lugia Que me acuerdo Pinsir y Heracross también ¿Qué onda? ¿Cuál de estas parejas de Pokémon? No Se consideran Enemigos naturales Ah, ya Ya, la ¿Cuáles son Los tipos de Parasec? Bicho veneno Pues Creo que me equivoqué Creo que era Planta Veneno ¿No? Nombres de Pokémon Como Ho Ibi Y Girafari Pertenece al grupo de los Acá, mijo ¿Y esto de dónde me lo sacaron? Ay, me arde ya la garganta Antónimos, acrónimos, palíndromos No sé Yo le voy a poner acrónimos Porque la verdad No tengo ni idea Esta nunca me la esperé ¿En qué región se pueden encontrar Menos Pokémon legendarios? Chanclas A ver, encanto A ver No, que Jogo Jogo No es de la primera generación Joto Jogo Era de la segunda generación Con los perros legendarios Canto Era Lugia ¿No? Si no es que me equivoqué otra vez Con Articuno Serto Simul 3 Digamos 3 Diablos Estúpido Ni me que Que se le ocurrió La fantástica idea De poner a los Pokémon De segunda generación En los de la primera generación Y se los revuelven Gracias Anime Pokémon Uy, estoy cucho Mew Este Mewtwo Y de la región De Chaganglas Así es como yo estoy en los exámenes Piénsale 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 Yoto Si fue de los perros legendarios Y ahí se encuentra No, iba a decir Celebi Pero no se encuentra Celebi Ahí Piénsale Yoto Jaja Nada más porque fue una de las Regiones que más odié No tengo ni idea No tengo ni idea Digamos que causa maldición Y todo eso Hola ¿Qué sucede con Magical Cuando sube el nivel 31 Evoluciona Gara 2 Aprende el ataque Azote Ahí B son correctas Ahí B son incorrectas No sé Voy a poner la C No me acuerdo Si aprende el ataque Azote Creo que sí Lo aprende No se enojen Acamas Esto es Para que lo vean divertido Para que vean Que mis conocimientos De Pokémon Son Una cagada Y pues Abajo están Las Respuestas correctas En la descripción Así que No hay de qué preocuparse Y Nakamas Fíjense en la maestra Fíjense en la maestra Junten Hagan sus dos ojos Como si fueran La nariz de un cerdo Y lo que sería Su cabello En la parte de arriba Como que un cerdo enojado ¿Ya vieron? Ay no hagas eso Ya vieron Parece un cerdito enojado Como diciendo Ay estos chamacos Pero no importa Me camuflajeo Como una maestra Pero en realidad Soy un puerco Ay ¿Cuál de estas parejas Entrenadores Y Pokémon Es incorrecta? ¿Qué? Oh canijo Elia y Gengar Correcto Ferry Wawafett Correcto Mino Y Sansro Correcto Bobby Y Daegon Ay ¿Quién es Bobby? No recuerdo ¿Quién es Bobby? Daegon Y no me acuerdo Ni quién es Daegon Así que voy a poner la B Tantos Pokémon Que ya no me acuerdo Y ahorita que estoy enfermo Mucho menos Ay ¿En qué región Hay gimnasio Pokémon Tipo Roca? La de Yoto La de Yoto Hay de Acero En vez de tipo Roca Si no Pues ya ni modo ¿En qué nivel Evoluciona A Terdiursa? Y del 20 Me caí No A Terdiursa Nunca he evolucionado A Terdiursa Déjenme decirles Así que no tengo Una semejante idea La Selecciona la respuesta correcta Relacionada con el clima En la región de Star 18 Isla Marte Día Soleado Pueblo Regulo Niebla Ciudad Deneb Lluvia Ciudad Ritgel Tormenta de Arena Pueblo Regulo Ciudad Ritgel Tormenta de Arena ¿No? El ataque Masazo Es de tipo Roca Es un tipo Ataque físico Tiene un poder base La D ¿Por qué no? Una Honor Ball Tiene más ratio De captura Que una Pokebola Tiene menos ratio De captura Que una Pokebola Tiene el mismo ratio De captura Tiene el mismo ratio De una Pokebola Creo que era la C Saque un 8 De cama No sirvo Para los exámenes Ni aquí Ni en la vida real Estoy re Cacho Pero bueno Cállate Hombre cerdo Cállese Hombre cerdo Yo sé que eres un cerdo A mi no me engañas ¿Eh? ¿Chuletas? Imagino que debe ser Como una especie De acordeón ¿No? Pues sí Creo que yo Caí en muchas trampas Aquí ¿Qué? ¿Qué dijiste? Miren Tenemos a la cerebrita Del salón Aquí Seguro la veremos Más adelante Pero bueno Nunca más Hasta aquí el gameplay De hoy Bye